Franklin Guerrero con la fotocrónica de este sábado Vamos inmediatamente a la fotocrónica de esta semana Un poco más temprano del domingo el presidente se había ido a la fronteriza provincia de Dajabón Lo esperaba el actual alcalde Santiago Riverón, que ha sido bien valorado por su comunidad También se sumó el señor Darío Zapata como candidato a senador A pocos kilómetros de allí en la vega el candidato presidencial del PLD Abel Martínez Se acompañó del presidente de su partido Danilo Medina Abel le dijo a los del PRM que por su ineficiencia van para afuera Y Danilo respondía a Paliza que esperen el día 18 Que esa es la que va a hablar y solo falta una semana, eso es cosa de mañana Llega el día lunes en la mañana con una noticia que no es vieja Que sale como en Netflix con nuevos capítulos de más ingenuidad O con nuevos cómplices Se anunciaba el descubrimiento por el llamado servicio de inteligencia De una docena de parábolas satelitales en las azoteas del penal Repetidora de la señal para que los delincuentes cibernéticos Recibieran sus señales de los sicarios cómplices No importaba la distancia en el mundo Nos dicen que hacían todo tipo de delitos y que nadie se daba cuenta El día lunes en la mañana nos sorprende una nota emitida desde el Palacio Nacional Por el vocero del presidente, el periodista Homero Figueroa Allí describía una peligrosa situación de la violenta acción de un hombre llamado Raimundo Durán Villar Seguía la nota diciendo que el sujeto a bordo de una camioneta Chevrolet Tumbó dos fuertes puertas de hierro que protegen el palacio Que también causó heridas graves a dos sentinelas militares Llegando casi al mismo edificio donde están los funcionarios del gobierno El conductor también resultó herido En otro tema llega la tarde del lunes 5 de febrero Con el espacio del presidente desde Palacio L.A. Semanal Paveliza llega temprano al igual que los periodistas al lado derecho Veo a Archival y al ministro Igor Rodríguez Momentos después llega a Fellito, Suberví y Arno, el de Inapa y la CAS Junto al director del INDI Olmedo, Cava Llega el presidente puntual más periodista si dice que el tema es el agua Y su aprovechamiento en los planes y proyectos del gobierno Expone Olmedo, luego Fellito con las cañadas, barriales y otros temas Viene la sesión de preguntas entre datos Y un periodista que le pregunta al presidente que se está investigando los supuestos OVNI Oye que locura, me fue notoria la presencia del jefe del cuerpo de seguridad presidencial CUSEP, general de brigada Jimmy Arias Grullón A escasos metros a la derecha del presidente Al presidente hay que cuidarlo siempre hasta en los caravaneos Como él lo hizo el día de la caravana de Diego Astacio en Santo Domingo Este En otro tema, el martes en la tarde fue juramentado por José Ignacio Paliza El llamado Comando Nacional de Frentes Sectoriales de la campaña presidencial de Luis Abinader Esto fue en su casa nacional Está coordinado por el señor Freddy Fernández y Carolina Mejía Quien valoró la calidad del trabajo de Freddy Obteniendo triunfos en los diferentes frentes Casi paralelamente en Washington Los más altos dirigentes del PRM inauguraron el llamado Comando de Campaña En la seccional de Washington DC Acto que encabezó el señor Eligio Jaques y la embajadora dominicana en Washington Sonia Guzmán También acompañada del señor Víctor Encarnación En otro tema, el día miércoles en la mañana El presidente de la República recibió en visita privada A nueve promociones oficiales y policiales que cumplen entre 20 y 35 años de servicio Los felicitó a todos y les reiteró Que antes de llegar a la presidencia sentía admiración y respeto por ellos Y que ahora siente mucho más orgullo El presidente de la DNCD, Cabrera Ulloa, habló en nombre de los presentes Y por último, este jueves, los altos mandos militares viajaron en helicóptero a Dajabón A supervisar los servicios, dada la posibilidad de un golpe de Estado en Haití de Wifilip El ministro de las Fuerzas Armadas arengó a las tropas junto al jefe del ejército Fernández Sonofre Y del coronel Soto del Cessfront También el apoyo de la Armada y de la Fuerza Aérea estuvo presente Formación frente a la Fortaleza Bel Air Salida en bugis, dice el ministro de los periodistas Todo bajo control y estarán aquí los guardias hasta el tiempo que sea necesario Chequeo del muro, las ametralladoras de alto poder aceitadas El río Masacre, más artillería Y la bomba de agua en la vigía Y del otro lado, ya los haitianos terminaron su canal ¿Cómo está la moral? ¡Alta! ¡Altísima! ¡A mi venta altura! ¡Eso la donación! ¡Se hace! ¡Lo que le trae! ¡Lo que le trae! ¡Señor!